Hola afición de Pumas, soy Ani de la página de Pumas Yo Soy para comentarles que ya tenemos delantero. Según Brian Sales, el nuevo jugador de Pumas es el Toro Fernández. Recordemos que en anteriores videos ya les habíamos comentado acerca de la llegada de este jugador, pero el día de hoy se confirma su llegada al Pedregal. Con esto son cuatro refuerzos los que ya tenemos, Gil Alcalá, Robert Ergas, Nathan Silva y por supuesto el Toro Fernández. El nuevo compañero de dinero está más que confirmado y el uruguayo debe determinar su relación laboral con Juárez el viernes y presentarse con Pumas para exámenes médicos y obviamente presentarse con su nuevo equipo. ¿Ustedes qué opinan acerca de la llegada del jugador? ¿También creen que les hace falta más refuerzos a Pumas? Déjenlo en los comentarios. Pero mucho ojito con las bajas. Recordemos que tenemos a 10 extranjeros y solamente podemos tener a 9 registrados. Y mucha más atención ya que el parce Caicedo será dado de alta en el primer equipo. Así que ¿ustedes qué opinan acerca de todo esto? Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como de Pumas ya soy MX y a mí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Ani Díaz. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete!